Se inquieta Bellarrot. Sigue dando que hacer brisas de oriente. Ahora sí. Partida en el derbi internacional cuarto de milla. Viene sucesor Play, el Duque, a pelear por el primer puesto. Interviene en la pelea extranjera por la parte central. El Duque está dominando. El Duque adelante ataca. Sucesor Play también extranjera por la parte interior. Pero el Duque está solo en la punta. El de Salvador Giordano está ganando el derbi de cuarto de milla. El Duque adelante con Lunar. Ganó el Duque segundo extranjera. Tercero brisas de oriente. Cuarto sucesor Play. En el quinto de Black Mamba. Bella Rock último. Señoras y señores, el Duque se impone en el derbi invitacional para cuartos de milla. Velocidad pura. Victoria.